¡No nos deja la casa! ¡Adelante! ¡Troche, por favor! ¡Gaby! ¡Todo lo mejor! ¡Qué presión, eh! Vamos a ver qué pasa. ¿Qué se siente? Acérquense, venga. Esta es la tradicional despedida de los coach. En la noche de ayer, un día antes de la eliminación de una de estas dos personas. A ver, despedida de los coach. Cuando se llevaron todos, y el vacío no responde las preguntas que te hacen. Cuando el silencio es ausencia, y nos muestra que la vida es también un trago amargo que debe ver. Hay una luz, una luz, que ilumina tantas cosas por nacer. Que está en paz, que a pesar de los pesares, queda mucho corazón para creer. Se siente en el viento, las ganas, la fe. Se siente en el viento, las ganas de seguir en pie. Una luz, una luz, que ilumina tantas cosas por nacer. Que está en paz, que a pesar de los pesares, queda mucho corazón para creer. A pesar de los pesares, queda mucho corazón para creer. A pesar de los pesares, queda mucho corazón para creer. Cuarto aplauso a Gaby y a Troche. Dos personas maravillosas que conquistaron nuestros corazones, sin duda alguna. Estimosamente oí, unas dos grandes voces de Jalacademia. Gaby, últimas palabras. Podrían ser las últimas aquí en el plato de Zed, ¿Qué le decís a tu gente? Muchísimas gracias. Y gente, dependo muchísimo de ustedes. Por favor, les implico, quiero seguir en la casa. Por favor. Ok, Troche. Últimos segundos de votación. Muchísimas gracias a toda la gente que me apoyó siempre. Por el cariño. A toda la gente del Guairá, de todo el país. En serio, como siempre dije, y a todo el país, a todo el Paraguay, los quiero muchísimo. Como siempre, Roja y Ju Paraguay. Muchas gracias. Ya los compañeros se están atrás, aguardando. Seguramente no quieren que ninguno de los dos deje la casa, ¿no? Esta familia que va teniendo cada vez menos integrantes en la casa. Mayúa al público. En 5, 4, 3, 2, 1. Siendo las 23 y 4 minutos, queda oficialmente cerrado el periodo de votación. A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. A esta revísima pausa. Sabemos quién se queda y quién deja para siempre. la casa de la academia ante el futuro. Ya volvemos. Se han fortalecido en la casa. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa usted? ¿Seguirá Troche? ¿Seguirá Gabi? Hasta aquí no tuvimos un margen cercano. Podría ser la primera vez. La gente ha votado en casa. Norte, sur, este y oeste del Paraguay han decidido. Dos grandes localidades compitiendo y la gente de todo el Paraguay que ha tomado la decisión sigue en la casa de la academia. ¿Por qué tanto nerviosismo? Ya va a salir mi corazón. Dale, dale. Muy nervioso. Qué desesperación. Siendo las 21 y 13, 23 y 13, yo también estoy con los nervios de punta. 71,48% de los votos. Contra un 28,52. Sofía, Raquel, Fernández, Casabianca y servicios digitales. Así lo indican. Sigue en la casa de la academia. Y continúa su paso hacia una semana más. Con el 71,48% de los votos. ¡Troche! ¡Imbastible, Troche! ¡Y vuelve a intentar! Porque nada es imposible. Cuando tienes esperanza y fe. A donde quieras, tú podrás llegar. Lo difícil es poder lograr. Y las estrellas alcanzar. Héctor está quebrado. Debe despedir el día de hoy a su novia. Fuerza, Gaby. Todo lo mejor. Es una sensación que nos deja de que pudieron haber dado mucho más. Gaby, por favor. Vení un segundito. Confía en ti, que algo vuelvo a estar por mí. Yo probablemente no te vuelvo a ver en competencia. Te vas mañana. En el debate. Mañana miércoles. Fuerza, Gaby. Fuerza, Gaby. Todo lo mejor. Dale un beso a tu novio. Gaby se va de la academia. Y Troche. ¡Qué bárbaro, imbatible, Troche! ¡En serio, candidato! Es el candidato del pueblo Troche. ¿Qué le decís a tu gente? Muchísimas gracias a toda la gente que me apoyó siempre por el cariño. En serio, me voy a despedir. Conocer a la gala, estoy preparando una música, un temazo. En serio, les va a encantar. En serio, muchísimas gracias a Guillez, PMO, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¡Los Bajú, Guay! Troche, gran ganador. Bien, papá. Todo lo mejor. Y a mejorar. Que esta oportunidad te da tu gente. El jueves, la gran gala. Y Eli conocerá a su contrincante, quien pasará el teléfono con ella. Mañana, el debate. Con muchas cosas impresionantes que la vas a ver ahí. Y se van a sacar algunas dudas. Eso que pregunté en el oído hoy, te vas a sacar mañana en el debate. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones al pueblo olimpista que lo disfruten. 23 y 16. Nos vamos. Se quedan con tercer tiempo. El abuelo y todo el equipo. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 Cuando saltes y no llegues, cuando corras y troqueces, no te detengas y vuelve a intentar. Porque nada es imposible, cuando tienes... ¡Chau! 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 Gracias.